para la liberación al medio comercial. En segundo lugar, cuál sería el destino de esa liberación, caso positivo. Y por último, si usted cree o estima que respecto a este tipo de producción de eventos se requiere la existencia de algún protocolo específico en materia de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que Brasil y Argentina se han demostrado cómo genetically modificaciones de productos pueden ser una solución para países con grandes extensión que necesitan extranjeron su agricultura. Y creo que en el caso de Brasil, hay siempre una preocupación de todos los aspectos relacionados con la salud y el ambiente. Y tenemos un Consejo en Brasil que está en cargo de considerar esos aspectos y es el autoritario responsable para autorizar el uso de GMOs en Brasil. Y nuestro experiencia so far shows que hemos handledado muy bien los efectos de los efectos de GMOs en la salud y el ambiente. Since I have the floor, and concerning the previous question regarding the advantages of sugarcane or heat, sugar, ethanol, I just wanted to point one aspect of this debate, which is the energy balance. In case of sugarcane and ethanol in Brazil, we have a very interesting energy balance for every unit of renewable energy per use of fossil fuel inputs, we have in Brazil energy balance of 9.3 units of renewable energy for one fuel unit of fossil fuel inputs. It is, in my understanding, it is my understanding that in the case of big sugar, this balance is around 2.0. Also in terms of productivity, we believe there is a stronger productivity in sugarcane and ethanol, but it is also a proof that we have had an increase in cost of production and seeds, etc., that have bridged a little bit this gap. But I think it is very clear that Brazil is better and stronger on the sugarcane strength, and we believe that it is also a product that better addresses environmental concerns such as greenhouse gas emissions reduction. This means several countries.